El día de hoy vamos a abrir este vídeo con la siguiente frase El hombre debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida El culto a la vida es también culto a la muerte Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida Octavio Paz Y es que esta frase es muy icónica para este estado de la república lleno de historia y de atractivos turísticos Sin más por el momento Ponte cómodo y disfruta porque Aigo Yotisroys presenta El Iceberg de Guanajuato Para este primer peldaño vamos a hablar acerca del pasado histórico y la fundación del estado de Guanajuato El estado de Guanajuato debe su fundación a los reales dedicados a las minas en el siglo XVI que al paso del tiempo la convirtieron en el centro minero más importante de la Nueva España De acuerdo a la UNESCO en el año 1988 fue declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad y actualmente es el principal centro turístico del estado además de ser una de las principales joyas coloniales de México Dicho estado cuenta con dos lugares históricos altamente reconocidos Uno de ellos es la histórica Alhóndiga de Granaditas donde el minero conocido como el Pípila realizó la explosión de dicha puerta con una plancha de cemento en la espalda El otro lugar histórico es conocido como la Hacienda de las Burras Al hablar de un estado tan rico en historia es de esperarse que haya un sinfín de atractivos turísticos en el estado Sin embargo, algunos de estos atractivos guardan algunas historias que en su momento y en la actualidad pueden resultar algo increíbles Para empezar vamos a hablar acerca de la calle subterránea conocida como calle Miguel Hidalgo que sigue el cauce de un antiguo río que atravesaba la ciudad y principalmente había sido utilizada como una opción de vialidad que descongestionaba hacia el tránsito vehicular del centro de la ciudad y además para encauzar el río que era utilizado como desagüe Al día de hoy se utiliza como atractivo turístico y es que dicha construcción es muy atractiva arquitectónicamente hablando Otro de los sitios que llama más la atención es el Panteón Municipal debido a que en este panteón ocurre algo que no es muy común de ver en otros panteones de la república y es que en este panteón las momias sufren un proceso de momificación valga la redundancia de manera natural Al inicio hablamos de que en algunos de estos sitios ocurrían ciertos sucesos interesantes El panteón antes mencionado es uno de ellos pero la iglesia de San Sebastián es un lugar muy emblemático debido a que en ese lugar estuvieron depositadas las cabezas de los independentistas Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez luego de ser retiradas de la Alhóndiga de Granaditas Para este punto quise guardar este peldaño especialmente para un lugar turístico muy conocido del estado porque está lleno de supersticiones y de una de las historias de amor más conocidas En este lugar se encuentran dos casas que cuentan cada una con un balcón que se encuentran uno con otro casi conectados En él se cuenta la historia y tragedia de Carmen y Luis Carmen era una mujer que vivía con su padre un hombre violento y con poca paciencia que no le permitía tener parejas sentimentales a su hija esto debido a que él quería tenerla encerrada para siempre para que cuando llegara a su vejez tuviera quien cuidara de él Sin embargo Carmen estaba al cuidado de su nana que era una de las personas que más la quería algunos dicen que como si fuera su madre Carmen solamente tenía permitido salir los días domingos para ir a la iglesia y hasta eso era acompañada por su nana Un día regresó de la iglesia y le llamó la atención un hombre de nombre Luis que al ver a Carmen se enamoró perdidamente de ella y la siguió hasta encontrar la casa donde ella vivía decidió comprar la casa de enfrente para estar cerca de su amada ellos tenían encuentros amorosos en dicho balcón hasta que el padre de Carmen se dio cuenta y acabó con la vida de su hija cuentan que aún tras haber pasado tanto tiempo del suceso se puede apreciar la llegada de dos espíritus se piensa que son el de Carmen y el de Luis ahí en el mismo lugar donde se besaban también se menciona y se tiene la superstición de que si te besas con tu pareja en el tercer escalón disfrutarás de 7 años de felicidad con esa persona y tú estarías dispuesto a conseguir esos 7 años de felicidad y si es así con quién lo harías cuéntamelo en la sección de comentarios Al igual que los lugares turísticos en el estado de Guanajuato las leyendas que en él se cuentan también son demasiadas sin embargo el día de hoy vamos a hablar acerca de dos leyendas la primera está cerca de la casa de los lamentos esta edificación recibió este nombre debido a los múltiples avistamientos y lamentos que en su interior se emanan y es bien sabido que si quieres experimentar encuentros cercanos de este tipo de emociones fuertes este es un lugar donde debes estar debido a que en esta edificación habitaba un matrimonio en el cual la esposa falleció en un intento de asalto fallido y el esposo enloqueció debido a su pérdida lo cual lo llevó a recurrir a la brujería oscura con la promesa de que podía hacer volver el espíritu de su esposa sin embargo lo único que logró fue perderse más en su locura y dejar maldito dicho lugar para la segunda historia vamos a hablar acerca de la leyenda de la momia viviente para esta historia vamos a comenzar recordando la exposición que venía de regreso de Estados Unidos conocida como las momias viajeras dichas momias como su nombre lo dice viajaban de un lugar a otro para ser exhibidas debido a la historia que giraba en torno a ellas cuentan que una de las momias no se encontraba exhibida en su vitrina sino en otro lado el cuidador decidió no darle tanta importancia debido a que el museo está lleno de momias y el hecho de que faltara una no era tan importante o por lo menos no para él se dice que al acabar su recorrido el hombre se dirigía de regreso a su hotel y en el trayecto de regreso se dio cuenta de que un auto que pasaba a gran velocidad estaba a punto de embestir a una mujer lo cual lo llevó a hacerla a un lado para que no resultara herida dicha mujer le agradeció le dio la mano y lo interesante fue que este humano se quedó con uno de los dedos de la mujer el dedo de inmediato empezó a secarse y se dio cuenta que el dedo estaba momificado cuenta la leyenda que en la ciudad sigue merodeando esta momia y que puedes encontrarla en cualquier momento cuando deambules solo en la noche en este punto vamos a hablar acerca de algo que no es una leyenda urbana y que es la realidad del estado de Guanajuato un estado que es rodeado por un aura de violencia en el que los principales autores son personajes que tienen cierto cargo y poder y los miembros del crimen organizado que se encuentran en dicho estado este año empezó de manera muy violenta para Guanajuato y es que se reportaron 88 asesinatos en 11 días de los cuales haremos mención a continuación lo más impactante es que fueron los primeros 11 días del mes de enero comenzando con el enfrentamiento de una célula delictiva con elementos de la policía federal dejando un saldo de 8 delincuentes abatidos contra 2 elementos de la policía sin vida también se reportaron 2 masacres 2 en Celaya y otra más en León el mismo día 4 de enero otro de los sucesos más impactantes ocurrió en Celaya en donde en primeros minutos del día sábado 9 de enero intervinieron al interior de una vivienda un comando armado el cual privó de la vida a dos hombres dos mujeres y una bebé sin embargo tras realizar esta acción continuaron con prender fuego a la vivienda aunque de acuerdo a los reportes no se sabe si de verdad la causa de muerte fue por el arma de fuego o el incendio no cabe duda que algunos de los actos realizados por los humanos si es que se le puede decir así son inclusive peores que los contados en películas de terror o cuentos para este sexto y último peldaño decidí guardar una de las historias más conocidas acerca de un lugar emblemático que no es que es el más conocido del estado de Guanajuato este lugar es el museo de las momias algunos mencionan que al ingresar al museo es perceptible el sufrimiento que se puede originar por la manera en la que se encuentran exhibidas estas momias que no tienen familia y que no tienen un lugar de descanso eterno como los demás cuerpos sin embargo estas momias son tratadas con mucho respeto y lejos de las personas que van a visitarlas por el morbo existen personas que van para admirar el proceso de momificación de dichos cuerpos el hombre debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida como dijo Octavio Paz una vez hablando de este tema quiero abordar la historia que rodea a una momia en específico que desde su lugar de descanso hasta lo que le rodea resulta demasiado perturbador en un espacio del museo encerrada en una jaula de hierro rodeada de crucifijos adornada con rosarios se encuentra la muy famosa momia bruja esta momia formaba parte de la exhibición de las momias viajeras antes mencionadas y es que se cuenta que la persona que tenga interacción o que siquiera llegue a tocar a la momia le espera un destino trágico que la mayoría de los casos termina en la muerte inclusive se llegó a pensar por algunas personas que algunos desastres naturales serían provocados por personas que perturbaban su sitio de descanso sin embargo a pesar de esta leyenda que ocurrió a través de los años se demostró que en realidad era falsa y que no habían argumentos creíbles que la avalaran o que la momia que se encontraba exhibida ahí fuera en realidad una bruja y que fueran los responsables de todos los sucesos ocurridos supuestamente a las personas que la molestaban lo realmente perturbador aquí es que el museo se encuentra lleno de momias de las cuales ni siquiera se tiene conocimiento de a qué se dedicaron en vida y quiénes eran y si en realidad eran lo que se presume que eran en la exposición no se sabe ni siquiera el origen de muchos cuerpos ahí exhibidos quizá un día de mañana tú seas exhibido en una vitrina debido a que tu proceso de momificación fue excelente y no sé quizá se especule que tú también eras una especie de asesino o brujo después de saber esto ¿qué prefieres? ¿ser enterrado o cremado? dímelo en la sección de comentarios espero que este iceberg te haya gustado no olvides darle like al vídeo y compartirlo para que sigamos realizando contenido similar muchachos muchas gracias por haber visto el vídeo ya sabes dale like compártelo suscríbete sígueme en mis redes sociales están apareciendo por aquí y en cuentas en la descripción por mi parte sería todo yo soy Igo Yudis Royce tengo los mejores seguidores son ustedes muchas gracias pum pum apoye al canal para que por eso se quiera finalizar los vídeos los vídeos